Hola a todos, yo soy Hugo Salazar Opina y estas son Historias con Café. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y es el papel que jugó Haití en la liberación de Latinoamérica. Muchos no conocemos que papel jugó Haití y hoy solamente lo vemos como un país, el país más pobre del mundo. Pero no sabemos qué historia tiene ese país con nosotros y por qué nos liga a él. En 1815 Simón Bolívar se va huyendo de estas tierras porque cae la Segunda República. Se va a refugiar a Jamaica. Como todos sabemos Jamaica era un territorio británico y él allá en Jamaica escribe la popular Carta de Jamaica que ya debemos conocer. Si no, les recomiendo que vayan y busquen qué es la Carta de Jamaica. Bueno, para hacerles un resumen, la Carta de Jamaica no es más que una imploración de auxilio de Simón Bolívar hacia los británicos para que por favor le ayudaran en su proceso independentista. A lo que los británicos responden muy diplomáticamente, Simón, nosotros no queremos problema con España, con ellos estamos bien, entonces no podemos ayudarte. Simón Bolívar, al recibir esa respuesta tan gringa, se llena como de tristeza, pero al mismo tiempo se le pasa porque le llega una carta de Cartagena, donde le dicen que tienes que volver urgente porque la corona española envió a Morillo, un militar, esos tipos que son bien rudos, españoles tío, a retomar la plaza de Cartagena porque pues Cartagena se había convertido en un fortín del proceso independentista. Abordan un barco para volver a Cartagena, pero estando en mitad de viaje reciben la información de que Cartagena ya cayó. Ya Morillo tomó Cartagena, entonces le dicen a Simón, vea viejo Simón no vuelva por acá chamo que si vuelve lo está esperando Morillo para pasarlo el papayo. Simón Bolívar dice bueno entonces qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Se van a Haití y llegan a Haití en el diciembre de 1815, con la idea de reunirse con Alessandre Petión, que era el presidente de Haití, un país que ya llevaba 20 años de independencia. Sí señores, Haití, el país más pobre del mundo en la actualidad, tenía 20 años de independencia, mientras que nosotros todavía estábamos así. Resulta que la reunión se pospone porque estaban celebrando 20 años de independencia. Entonces Simón Bolívar ese diciembre empieza y se va a saludar amigos en Haití, porque sí señores, la primera, el primer desplazamiento forzoso, forzado de Colombia fue a Haití. Les tocó irse a Haití a refugiarse. Simón Bolívar pasa ese diciembre con amigos, chévere las navidades, y el primero de enero de 1816 se reúne con Alessandre Petión. La idea de esa reunión de Alessandre Petión con Simón Bolívar era conseguir recursos y armas para poder seguir con el proceso independentista. Alessandre Petión acepta y le dice a Simón Bolívar, Ok Simón, yo te voy a ayudar. Ellos hablaban con acento francés. Ok Simón, yo te voy a ayudar, pero solamente hay una pequeña condición, que cuando tú liberes Latinoamérica a los negros que son esclavos, les des la libertad. Bueno, se entrechan las manos. En ese tiempo no existía todavía el fight, pero pues se dieron las manos como caballero. Simón Bolívar se devuelve. Marión le entrega unas armas al general Marión, que era el general la mano derecha de Petión. Le entrega armas, le entrega municiones y quedan con el compromiso de que cuando estén acá, pues les envían unos recursos económicos, o sea, billete, plata, oro. Simón Bolívar gana, ¿cierto? Y cuando gana Simón Bolívar no cumple el pacto que era liberar a esos esclavos que estaban luchando acá. Muchos dicen que fue Simón Bolívar que no quiso cumplir, otros tantos dicen que fue que lo traicionaron. Pues ahí sí, la claridad en ese tema van a tener que buscarla ustedes. Siéntense, lean un rato, es bueno leer. El ejercicio de leer es muy bueno. Y se van a dar cuenta, pues, qué pasó de verdad. El resto de la historia ya muchos lo conocen. Simón Bolívar muere en la quinta de San Pedro Alejandrino, pero no nos cuentan que muere huyendo. Y muere enfermo porque no puede salir. Porque lo andan buscando. Los criollos, para que no diga la verdad. Los haitianos, porque Simón Bolívar no les cumplió. Hasta los indígenas lo andaban buscando. Mejor dicho, el pobre Simón termina perseguido. Muere en la quinta de San Pedro Alejandrino. No nos dicen cómo. El que ha podido ir a la quinta de San Pedro Alejandrino puede ir a ver la habitación donde muere Simón Bolívar y se da cuenta que no es una habitación donde podía vivir una persona que tenía los recursos que Simón Bolívar tuvo. Puesto que fue un tipo que estudió en Europa y en ese momento los que iban a Europa a estudiar solamente eran los ricos. Entonces, el tipo muere escondido y eso es evidente. Que vayan a la quinta de San Pedro Alejandrino. Visiten esa hacienda, esa quinta es muy bonita. Y van a conocer muchas cosas de la historia. Y pueden sacar conclusiones también, porque esto es para pensar. Y aquí viene, pues, como la reflexión del tema. Pues, esto aparte de ser muy educativo y muy chistoso y que nos haga reír un rato, también tiene que ponernos a pensar. Nosotros no podemos tragarnos lo que nos dicen entero. Hay que leer, hay que estudiar, hay que investigar. Hay que confrontar fuentes. Yo no puedo creer lo que me dice una persona. Es decir, no crean lo que yo le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo, vayan, investiguenlo, léanlo y desen cuenta si es verdad o es mentira. Ustedes pueden sacar su propia conclusión. Ustedes pueden darse cuenta de las cosas por sí solos. La invitación de estas cápsulas cortas que vamos a estar sacando es a que estemos pendientes de temas que son relevantes para nosotros, que de pronto no nos lo cuentan porque no les conviene a algunos que lo sepamos o por el simple hecho de que qué pereza saber eso tan viejo. Pero resulta que en la historia está el mapa. Un mapa que nos muestra hacia dónde debemos ir y por dónde debemos movernos. Ese mapa pues siempre ha estado ahí y estará. Los que lo saben leer, por eso toman rienda. Los que no, pues se quedan viendo por dónde los dirigen. Mi invitación es esa. A que investiguemos. A que leamos. Les repito amigos, yo soy Hugo Salazar Opina y estas son Historias con Café. Gracias al patrocinio de La Abuela Pan Artesanal, Curva Digital y VPN Básico pero Nítido. Hasta la próxima. La Abuela Pan Artesanal La Abuela Pan Artesanal